Tienes muchos premios, tienes un globo de oro como el mejor comediante, te nominaron a los Oscars por Borat, pero tú no tienes muy buena relación con la gente de los Oscars, porque te empeñaste en ir vestido como el dictador. Y creo que te amenazaron, la gente de los Oscars dijo que si lo hacías, 200 agentes del FBI te iban a detener. Y que nunca más te nominarían. Sí, dijeron que si me acercaba a menos de una milla de la ceremonia de los Oscars, que se iban a presentar 200 agentes del FBI a arrestarme. El problema era que yo en esa época estaba en una peli que se llama Hugo de Martin Scorsese, que tenía nueve nominaciones al Oscar. Entonces Scorsese insistió en que yo me presentase en los Oscars. Y al final los del Oscar dijeron, vale, que venga. Pero claro, les daba miedo lo que yo pudiera hacer. Entonces fui vestido como el dictador. Y además tenía un plan, que era coger las cenizas de Kim Jong-il, el dictador de Corea del Norte, y ponerlas en una urna. Y hay un presentador muy conocido en la tele que se llama Ryan Seacrest. Y mi plan era enseñarle el botecito con las cenizas y volcarle las cenizas en la cabeza. Y claro, yo iba en la limusina con dos chicas monísimas, vestidas como las guardias vírgenes que tenía Gaddafi. Y cuando llegamos allí estaba el FBI, nos detienen, y uno de los agentes del FBI lleva una foto mía, vestido como el dictador, con la barba, y dice, tenemos que registrar la limusina. Y claro, ya sabía yo que ahí iba a tener un problema, porque ahí llevaba yo las cenizas de Kim Jong-il. Y he dicho, pues ¿cómo evito yo que registre en el coche? Y he dicho, pues la única manera es avergonzarle. Y le he dicho, vale, pase, pase, regístrelo todo. Y si quiere, registre a las chicas también. Asomó la cabeza, se puso completamente rojo y ha dicho, vale, vale, con eso basta. Y eso me permitió pasar a los Oscars, me llevaron aparte y me dijeron, oye, que si haces algo te vamos a arrestar. Y me pusieron a ocho guardias de seguridad alrededor, que es una idea pésima. Porque el que tiene ocho guardias de seguridad, todos están así. Y nadie te está mirando. Así que cuando no me estaban mirando, les volqué las cenizas. ¿Alguna vez te han dado una paliza haciendo todas estas cosas y has tenido que ir al hospital? ¿Cuál ha sido la vez que más problemas...? ¿Que si me han secuestrado alguna vez? No, no, que si te han... ¿Que si me han golpeado? Vale. He tenido muchas situaciones en las que ha faltado muy poco. Una vez estaba filmando una escena en la película Bruno cuando vine y traté de violarte. Y estaba filmando con dos cazadores americanos. No sé, en un lugar peligroso en Estados Unidos que lo llaman Arkansas. Y estoy allí en una fogata con estos hombres y empiezo a mirar las estrellas y digo... Digo, ¡qué estrellas más bonitas! Nos hace pensar en la cantidad de hombres guapos que hay en este mundo. Entonces, claro, ellos se dan cuenta de que mi personaje es gay. Entonces van y cogen los rifles, los cargan y deciden volver con los rifles cargados, con balas de verdad. El problema es que yo sabía que allí, en medio de la noche, tenía que tratar de entrar a una de las tiendas de uno de los dos desnudos. Entonces, daba un poco de miedo, sí, al final estaba desnudo fuera de una de las tiendas y decía... ¡Por favor, déjame entrar, que ha venido un oso y se ha comido toda mi ropa! Pero nadie me disparó. Y que se la juega, ¿eh? No, no, nadie me disparó en ese momento, no. Ha habido otros incidentes. También hubo un momento en Jerusalén, en un barrio muy religioso. Y se me acercaron toda una multitud de judíos ortodoxos con toda la intención de darme una paliza. Claro, voy corriendo por la calle, me doy la vuelta y digo, ¿qué puedo decirles a estos para que se paren? Y les grité, ¡soy judío! Bueno, eso es lo peor que puedes gritarle a unos ortodoxos. En ese momento decidieron no solo darme la paliza, sino ya directamente matarme. Bueno, al final no. Aquí estoy. Bueno, bueno, aquí está vivo.